Era Un panorama sombrío Cubre en este instante la salud de la nación El galeón se metió en mi tierra Y nos trajo la epidemia terrible de la inflación Gobernantes y gobernados Hay que salvar el país De este terrible mal que nos agobia Y hacerlo es un sacrificio de todo El que se sienta ser buen hijo de esta tierra Este pueblo que ama la paz Y que ha esperado con paciencia Promesas que no se cumplen Juramentos que nunca llegan Un día perderá la calma Y ese día Dios no lo quiera Nadie podrá detenerlo ante sus verdugos Ese día Dios no lo quiera, repito Hablarán los mudos Oirán los sordos Y verán los ciegos Porque la paciencia tiene un límite Muchos se enriquecen Lavando oros En las aguas tenebrosas De este río revuelto Donde el galeón abrió el canal Para ahogar a los humildes de este pueblo Y esos serán los primeros Que llorarán lágrimas de sangre Por no oír Por no escuchar El clamor de los hambrientos Que a usted compatriota Culpable de la especulación Que pena Que después de 23 años De sangre, lágrimas y llantos Tenga que cantar al pueblo Las notas de esta canción Mientras hayan hombres machos y patriotas Habrá Patria En ellos vive el porvenir de su pueblo En ellos está La esperanza de la patria En los pueblos gloriosos como el nuestro La libertad se marchita pero no muere Es un árbol que en la seca se entristece Pero vuelve y retoña en primavera Porque los hombres de mi patria no se humillan Son grandes y machos para rendirse Tienen sangre de tu artesanches y mellas Aquellos que desde la tumba nos animan Las páginas gloriosas se escriben Con la sangre preciosa de los pueblos Donde al compás del clarín caen los valientes Y ha muerto el enemigo tiembla en miedo Dulce y bella es la muerte en el momento En que la patria necesita de sus hijos Pues se muere muy sonriente y satisfecho Si con sangre se salpica el enemigo Maldito sea el hambre de la niñez de mi pueblo Maldito sea el ciudadano Que le hace el pan imposible a nuestros hijos hambrientos Y maldito sea el extranjero Que sin razón y sin derecho Abusa de un pueblo ajeno Por eso digo en bastura Porque soy hijo del pueblo A esas vecias asesinas Mil veces Maldito sea el Durham Maldito sea No me opongo a tus riquezas más me alegra. Lo que pido es que sea un poco más humano. Cuánta gente ha llevado al cementerio la ambición de querer ser millonario. Llevo este mensaje de amor a los temerosos de la guerra, pero que cada día la provocan asesinando al estómago del pueblo. Justicia, señor. Estoy cansado de pedir justicia. Justicia, señor, antes que sea demasiado tarde. Justicia, justicia, señor, justicia, señor. Madre, sé que estás sufriendo desde que te abandoné, comprendo que no es el pago que tú debes merecer. Quiero decirte, mamá, que de ti nunca me olvido, porque el cariño de madre jamás de ti lo he perdido. Quiero decirte también que cometiste un error, a no poner freno a tiempo cuando te hablé del amor, que comenzaba a sentir por luz del alto a la menor. De las tres hermanas también que a tu lado me robó, como simple mercancía que se roba con mala lección. A la mala compañía huyele, a los malos amigos huyele, a los malos amores huyele, a las drogas malinas huyele. Música Música Nunca recibí de ti una queda, un consejo, para que me arrepintiera de esas pretensiones. Música Demasiado libertad me diste, madre a destiempo, ni siquiera preguntabas, al regreso del colegio, que por qué llegaba tarde y en qué pasaba yo el tiempo, abandoné mis estudios, mi carrera fracasó. Música 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 A la mala compañía huyele, a los malos amores huyele, a las drogas malinas huyele. Música 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 Música